Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería y Gestión. El día de hoy, primero que nada, agradecemos su tiempo, el espacio que nos estarán regalando para colaborar en este pequeño concurso acerca de un producto que estamos llevando a cabo ahí en la escuela. La idea es conocer qué mejoras o opiniones diferentes acerca de la idea que nosotros tenemos. Sí, van a ser preguntas muy sencillas, va a ser grabado todo esto con pinc de evidencia para la maestra y no se va a hacer público. Pueden opinar lo que ustedes gusten, defender su opinión, no hay respuestas buenas ni malas. Entonces, para comentar, primero nos vamos a presentar cada uno para conocernos un poquito y acá la persona que va diciendo su nombre y a qué se le dedica. Empezamos por aquí. Mi nombre es Xavier Martínez Morelos, soy de la escuela de Tech Curisima también y bueno, tengo la carrera en el mismo momento, actualmente trabajo en la empresa de ZAPAP, en la escuela de Tech Curisima y soy de la de sistemas en la parte de la edad. Mi nombre es Fernanda Martínez, yo también soy de la escuela de Tech Curisima, yo estudié ingeniería de informática, yo estoy trabajando actualmente en fotografía de belleza, estoy en la escuela de la sección. Mi nombre es Marta Javiola Méndez, es la escuela de la escuela de Tech Curisima y soy estudiante de su división académica de la edad. Mi nombre es Marta Javiola Méndez, soy un estudiante de la escuela de 1799, estoy estudiando la maestría. La carrera técnica. La carrera técnica es el propio material. Yo soy Mariana Sandova, estoy estudiando la licenciatura de comercio internacional en la Universidad de Yagualdad. Bueno, ¿y cómo les fue en esta ocasión en esta semana santa? Tranquilo, no descansar, no. Ya fue muy rápido la semana. Muy bien. ¿Sus ratos libres, actividades realizan? ¿Sus ratos libres? ¿En el personal? ¿En el personal? No sé, reporte. Muy bien. ¿Ustedes? ¿Ven películas? ¿En qué tipo de gastos dividen su presupuesto? ¿En renta y también los ahorros? ¿Alguien más? Los personales. Los personales. ¿Una más? ¿Qué actividades les gusta realizar con sus células? Pez. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más de posibilidades? ¿Qué es que bien? ¿Y en tu youtube? ¿Qué me voy a dar los videos? ¿Qué es que bien? ¿Si lo utilizan constantemente? ¿Qué es como para ustedes sosteniendo su celular mientras están descansando? ¿Cuánto se gasta normalmente en accesorios para su teléfono celular? ¿Dónde realizan sus compras la mayoría de las hechas? ¿En las tiendas donde quieren? No necesariamente, o sea, buscando al teléfono. ¿En compras? Ajá. ¿En la tienda de la esquina? ¿De bordegas? ¿Vos ya vas comprando precios donde te convienen a comprar? ¿Cuánto te puedes ahorrar? Ya sea uno o dos pesos, ya te vas a ir. Ajá. 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 ¿Y qué tan frecuente navegan por internet? No, no, no. Creo que diario. Ajá. De no sé, como de media hora a 15 minutos, depende de tu tiempo libre. Ajá. Pues nada más que dura 15 minutos. No hay, es que aquí le cortaron y no se la completa y búscala donde te sale completo. Ajá. Adoro yo. Ajá. Es lo más común para encontrar cuáritas que cuando estés en tu ciudad cerca de San Diego. ¿Ostedes gustan por ti? Sí, lo también puedes comprar también. ¿Algo que hay en el barrio? Sí, en el barrio. Sí, en el barrio. Pues... Ajá. Ajá. ¿Y cómo consideras las compras por internet? Como que te la rientas a la ciencia o no sé. Ah, como que tienes que... Pues es que no es lo mismo. Ajá. Te estás arriesgando. Sí, estáte para algunos los vendedores como los que alifican los demás. Pero, pues... Pero ya... Ajá. Te quedas así como que me va a llegar o no me va a llegar. Y como me va a llegar. Y eso que te lo ponen de una forma y ya llegando te los... Te llevo... Te llevo de otra forma, no sé. Te llevo de otra forma, no sé. O depende también como de la empresa a través o de la... O de la... O del sitio a través del balacón. Sí. Si has comprado antes o pide referencia a un tipo. Bueno, sí, es cuando lo que yo hago. Si han comprado en esa página y así dicen si... Sí, sí les llevo en el estado que les llevo y es como que... Empezas a... Antes de... De hacer una conferencia. Y también en un lugar tan físico es como ir y actives y preguntas y te convencerán. La compra, pero... Como que no es tanto de referencia. Pues... Personalmente. Personalmente. Ok. Muy bien. Eh... Ustedes han hecho o hacen compras por internet? Mmm... Raramente. Sí he hecho. Sí he hecho, pero no son muy frecuentes. Y que experiencias han tenido buenas o malas? Ah... Creo que me han sido bastante buenas. Ah... Nada más se van a comprar, pedí un artículo de un corón y me llevo una solución. Sí. Digamos, en características del producto. Es decir, en las mismas estaba, estaba todo bien. Y los demás casi... Yo he hecho compras peores instrumentos musicales. Y sí, es bueno. A veces sí la inseguridad de comprar el producto. Si no va a llegar, no va a llegar. Porque a veces sí salen algo caros los productos que se compran. Y entonces sí. Estar con el temor. De que el deporte está en que roben y llegue el producto. Pero sí son seguras. Las compras que ellos sí son seguras y confiables. Se analiza. Ok. Al adquirir un producto, cual sea que... Que pues este... Le gusta desplazarse mucho. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero, por ejemplo, que sea algo que ustedes desean tener mucho este producto. Y saben que solo está retirado. De todos modos, van hacia él o por la distancia. Y dicen, no. Es algo que me interesa mucho, sí. Sí. Si no. No sé. 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 Al salir de compras, ¿cuánto tiempo le llevo a elegir la compra? No sé. Depende de librar. Ya, por ejemplo, sí. Es como para algo de super, pues, ya, ya. Yo libre a lo que llevo en mi liste, y eso es que nada más, dependiendo del color de los ticos o los que tardan, y si es como ropa o zapatos, ahí sí es como más. Sí, que bien somos y si no quedan en cama, y más si no tienes como una idea clara de que lo que quieres, ya vas a lo que se te antoje. ¿Y en caso de los niños? Bueno, porque es como una opinión muy femenina, o sea, de que en cuestión de ropa y zapatos, sí tardamos un poquito más en decidir en elegir el producto que queremos, pero en el caso de los hombres... Yo en lo personal voy a hacer un producto, me gusta también un pantalón, zapatos, o algo así, no importa el precio que tengan, pues si me gusta es porque, bueno, pienso que lo voy a comprar, al que se tece, pero sí, siempre sigo en la tienda, miro varias cosas y algunas no me gustan, o veo en la tienda, y a lo que vieron que me gusten, pues es lo que te te lo compro. Ah, ok, bueno. ¿Y qué opinas de las entregas a domicilio? No sé si se tarda. Sí. Depende, yo creo que los pedidos se tienden ahí, ¿no? Uh-huh. Están en la llegada. Porque uno lo que sentió fue el día de la domicilio de un pueblo invitado, o dos días después de que me dijeron que llegaba el día siguiente. Uh-huh. Bueno, pues fue yo. O sea, no cumplía con lo montado. No. Yo es que, o sea, está muy bien, pero siempre cuando uno lo va a comentar, respeten uno, o sea, si te dan un plazo, que se apeguen al plazo que especifican, y así te dice, es el cinco días, o sea, tú estás tranquilo, que el cinco de la tienda va a llegar, y al quinto de ahí tienes, que estar con más pendiente, o, no sé, porque de repente si no puedes salir de tu casa porque me van a llegar. Y acá, con la idea de que hay, es que van a venir, si no puedes salir de la tienda. No, 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 no. Muy bien. En su hogar, ¿quiénes son los que utilizan teléfono celular? Todos. Chicos grandes. Todos. ¿Y cuántos de ellos utilizan accesorios para dispositivos móviles? Quiero, dos. ¿Y cuántos de ellos utilizan? ¿De los demás? ¿Se da cuenta de los accesorios que se haga al mí que el parte superior? Por el trío que todos dicen, ¿no? Es como el accesorio vacío. ¿Es que están las promociones? ¿Qué tanto de promociones? ¿Cuánto de frutas y qué comienz? ¿Y con qué frecuencia compras tu producto en promoción? ¿Por qué no confías en la promoción? No, es que no confías, es que como que no me agrava tanto. Yo creo que depende como del tipo de promoción, que artículo, que artículos. Porque si es algo como que, no sé, el ejemplo más corto, una chanta, si yo no tengo coche, ¿para qué quieres necesitar la promoción? Entonces es algo como que es algo que yo desee, pero que si estoy como en decisión de comprarlo y no, pero ya sea alguna promoción que me sea más accesible a adquirir, pues yo lo voy a dar. ¿Por qué es lo que se hizo a dar una necesidad que tengas el producto en promoción? ¿Normalmente ustedes cómo descubren un producto nuevo? ¿Qué tal las redes sociales o la recomendación de hallar con un usuario más o menos conocidos? ¿De qué señaló de mí y ¿se DESDE? ¿Por qué no la adquirieron? ¿Cómo se enfría que les empiezan a decir ¿Oye más pistola? ¿Cómo la carrera? Ah, no, 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 no te comenta ya, no, 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 no. ¿Cuáles son los canales de comunicación que utilizan con mayor frecuencia? Cuando compran un accesorio para su teléfono, ¿cuál es el factor que determina su compra? ¿El estilo o el precio o la calidad? En relación precio-calidad, no se incluye como el estilo, pero si está como fuera de un presupuesto o menos, yo necesito un nombre, no te van a jugar más bien. También tengo que ver si algunos de las micas no quedan los teléfonos, sino más de una opción agracia, y ahí tiene que ver mucho el estilo del que te hagan más de los que tienen, porque no hará mucha nama de volver a accesorio. ¿Qué colores o diseños prefieren al comprar un accesorio para su celular? Que tenga los colores que me gusta. Sí, pero que a la vez no sea tan fácil mantener el que no sea un cable, porque si no me quedan, se te queda el teléfono. ¿Se supone que es un protector en la mente? No, si no, es algo como que te... La resistencia. El teléfono. Ok. Mientras utilizan su teléfono, ¿qué tipo de soporte han utilizado para sostenerlo? Si es que han utilizado el teléfono. En la parte del protector, de atrás tiene como una patita. Ese se puede utilizar cuando lo estás poniendo en el horizontal. Es lo que yo uso frecuentemente. Es lo que yo uso frecuentemente. Bueno, si es que no lo estás poniendo en el horizontal. Sí, es que no lo sabes. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Y cuánto estarían dispuestos a pagar por un soporte con esa característica? Depende del material que esté hecho. ¿Qué tan duradero se mide el producto? ¿Algo más? ¿Sería un costo por precio o calidad? Si vemos que es algo muy duradero, a lo mejor lo vería como una inversión. ¿Un costo? Si por ejemplo me garantiza que va a funcionar durante más tiempo que un cargador normal, a lo mejor se invertiría el doble que un cargador o el kit, eso dependería de qué tanta funcionalidad y qué tanto tiempo sería la duración del producto. Bueno, como les comenté al inicio, la idea de nuestro producto es un soporte para dispositivos móviles, ya sea un teléfono en primera instancia o una tabla que tenga la función de sostener tu teléfono y a la vez cargador. Inicialmente nosotros contamos con este prototipo, como pueden observar, se está hecho de una powerbank, no sé cuál es su nombre específico, pero ya existe en el mercado esta cliente que sostiene tu teléfono. Igual aquí ya va a poder llevarlo a la mesa o a la cabecera, no sé qué, a la parte que ustedes gusten. Entonces nuestra idea es que pueda cargar tu teléfono mientras lo estás usando, a la vez de que cuente con un ventilador para evitar que se sube el caliente. La idea principal era que esta parte fuera flexible para que sea adaptada a las necesidades que tú tuvieras, depende del espacio donde lo quieras colocar. Como les comento, es un autotipo, se sigue trabajando en él. Entonces, de acuerdo con esto, en opiniones, ¿qué les parece el soporte? Algo grande, la parte. Es algo muy bastante, muy extenso, muy larga la parte. Como que no sería muy viable si no se acosar una cama, o una monta rotanga, hacer los centámonos cortos, medianos, o dependiendo de lo que lo tocó. Ok. ¿Algo más? Algo más sería la parte de la powerbank, que fuera un poquito más pequeña, o que pudiera estar hablando por un poquito más oculto, que fuera como un trato. Más trato. Que fuera un poquito más pequeña. A lo mejor no, que no sea de, no sé si quites, sino para cargarlo a dos, cinco horas. A lo mejor un poquito más de tiempo. Pero que sí, para que lo pudiera llevar como, digamos a lo mejor en tu cochila, y que fuera como más práctico. Ok. Para el plato. ¿Alguien más? En cuestión al diseño, ¿qué le modificarían? Bueno, sé que es un prototipo, pero lo mejor los cables que tuvieran mejor dentro de... Ah, ok. Ya está muy bien. Ajá. De la decoración. Vale. O de, digamos, ocupar un poquito más gruesa el soporte. Porque si estuvieran cubiertos, que no sé... No sé si no se... No sé si no se nota. No sé si es que todo lo que... Interior. Ajá. Y a lo mejor la parte del mejillola, un poquito más, también más pequeña. No sé si no se nota. Ok. ¿Alguien más? Eh... Además de lo había comentado, ¿qué otra cosa le mejor hay? Que fuera un poco más flexible la base. Como algo muy rígido. Bueno, a ver si... ¿La base o...? Bueno, la base de la estructura esa. Ah. O sea, es confinísimo el cuerpo o algo así. Que fuera un poco más flexible. Flexible, pero a la vez resistente, ¿no? Porque si está demasiado flexible, pues no va a poder con... Con el peso del teléfono. Ok. ¿Algo más? También tiene algo más estético para mí. Más o más atención en cualquier subida. Bueno, a la empresa, un motivo para hacerlo a otro mejoras. Este, hace lo más... Más visible a las personas para que vengan atención en comprar el producto. Pues más aleactiva la vista. Así que... Ok. ¿Algo que le quisieran agregar? O sea, aparte de que va a cargar su... Su teléfono, de que va a tener el ventilador. ¿Alguna otra cosa que quisieran que tuviera? Bueno, para mí creo que cumpliría con la función. Que es por si está viendo algo que no tendría que sostenerlo por la mano. Y que no lo puedo sostener. Y que no tenga que ir a conectar el... Como a los pares de tomar por y para poder seguir. Y que no lo pones... Ok. Ah, ok. Gracias. Bueno. Siguiendo con esto. Nosotros hemos diseñado cuatro logotipos. Se lo pueden pasar para que los vayan viendo. Y nos hagan favor de los siguientes, ¿cuál considera sería el más adecuado para el producto? A ver, las personas que ya terminaron de verlos, ¿cuál les gustó más? De dos. De dos. ¿Por qué? No sé. Es que no pensé eso. ¿A qué les recuerda o por qué llamó su atención? Que llamó la atención del cuadro. De un cuadro. ¿Ok? De este lado. Para mí el diseño es uno porque tiene algo que ver con lo informático, con lo circuito. Y va relacionado a lo que es el dispositivo que están vendiendo. Tiene lo que ver, bueno, relacionado con la imagen de lo que están vendiendo con el producto que se va a vender. Ok. Para mí sería el uno. Para mí sería el uno. Pero lo siento que tiene como más observación y lo veo como más, no sé, como que tiene más vista. A lo mejor el color pudiera ser, digamos, un tono como el de dos, aparte de la rima. Ajá. Que puede ser un poquito más llamativo, más vivo, pero lo que me gusta de mí. A mí es el uno. También es el otro. Ok. ¿Cuál fue el que menos llamó su atención? El cuadro. Porque no tiene nada que ver con el tiempo. Ok. ¿Todos lo tienen en el cuadro? Sí, porque la gente no tiene nada que ver con el tiempo. No, ni de buena, no. No, la verdad es mi pareja. ¿Con qué? O hay tres, ¿cuántos conocidos? No, no, no. Ni que como pinceladas. Ok. Si pudieran realizar alguna modificación, ¿qué tipo sería? Nada más el cambio de tono, que es lo que comenta. Sí, el tono de tono, pero no se va a hacer. O sea, pero sería nada más como una tonalidad de azul. ¿No les gustaría que fuera en rojo, en verde, amarillo, no sé? Bueno, siento que en este azul le... Ajá. Ajá, sí. Bueno, se ve bonito el azul, pero también algún color llamativo. Algo que llame la atención. ¿Como en tu gusto? No, un tono, no sé, como... Verde, no sé, algo así como más amantiguo, rojos. Así que llame mucho la atención. Ok. ¿A qué les recuerda o a qué les suena la palabra la copia? La copia. No. No, sí, no. Nunca lo he escuchado. No. ¿Y les gusta el nombre de Daco para el soporte? O sea, cuando piensen, no era delante el Daco. Hay ese soporte para mi teléfono. O se lo imaginaremos con otro nombre. ¿Otro nombre? Otro nombre, no. Entonces... Sí, no suena como otro nombre, pero no te podría decir como cuartos. Ajá. Siento que después como algo, como un nombre muy fuerte. Ajá. Como que me suena, no sé, no suena fuerte. Ajá. Pero no crees que va a la par, entonces, con el... O sea, o sea, podría decir que al momento en que escuchas, ¡Ay, que nada podría decir! Y no se tendría a la cabeza lo primero, el... Lo primero es una otra cosa. A lo mejor... Ropa, lo siempre, como un... No, algo así. Bueno, pero suena como muy fuerte. Si yo no puedo llevar alguna otra vocal, una A, una I, una E... No sé, siento que se solucionaría como un poquito más... No sé cómo decirlo. Más amable, más... No sé. No sé cómo es la teléfono. Por ejemplo, las palabras que van con A, O, que terminan regularmente con O, con únicamente A, O, suena como muy fuerte entonces voy a hacer con eso ¿por qué? ¿anime? bueno, ya casi terminamos les voy a pasar una lista de palabras aquí nada más es cuestión muy fácil tenemos tres minutitos para leerlo y anotar a nadie la primera palabra que se nos venga a la mente de acuerdo a lo que estamos leyendo y anotar a nadie la primera palabra 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 y anotar a nadie la primera palabra